Arturo Carmona de Argentina de todo Suramérica les agradezco su apoyo y pues créanme que poco a poco ya va el canal subiendo de suscriptores y me da mucho gusto porque así me motiva a seguir haciendo estos videos el día de hoy voy a hacer un video corto, es muy corto la verdad no creo que vaya a ser mucho, eso espero porque al último terminamos alargando toda la historia amigos quiero que recuerden algo cuando nosotros estamos haciendo una remodelación, ya cuando pintamos, ya cuando arreglamos cajones ya cuando ponemos pisos nuevos debemos de ver los detalles normalmente si ustedes han escuchado un refrán que dice que el diablo está en los detalles entonces de eso se trata hoy lo voy a tratar de hacer muy muy cortito yo sé que muchos son profesionales ya saben cómo se hace pero amigos normalmente yo cuando subo contenido es para para tratar de ayudar a esa gente que no tiene conocimiento de lo que están haciendo o que lo van a hacer por primera vez no para profesionales ok si eres profesional y quieres ver cómo la riego a la mejor pues no hay ningún problema pero honestamente es para gente que nunca lo ha hecho o que lo quiere hacer en su casa no lo está haciendo como negocio entonces de lo que vamos a hablar a hoy es de del cobase yo no sé cómo lo llamen en diferentes países de otro lado pero aquí le llaman aquí le llaman cobase baseball o no sé tiene infinidad de 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 nombres ok y eso es en el en el que vamos a ver ahorita y aparte voy a enseñarles cómo se hacen los sins de las carpetas porque los sins o las uniones de las carpetas mucha gente nos esconde contenido me entienden yo he visto videos no no trato de criticar a nadie cada quien me entienden pero a mí no me gusta esconderles ni madres nada lo que se dice nada no me interesa a mí esconderles nada quiero que sepan cómo se hacen para que no no los choreen no les digan no es que no 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 yo siempre se los he dicho que yo les voy a decir todo como es quiero que lo vean este y y así es una forma más sana de que tengan una idea mejor de lo que están haciendo ¿sale? eso es lo que vamos a hacer el baseball el cobase como quiera que se llame y las uniones de la carpeta ah así que ahorita les voy a mostrar por qué les digo que los detalles porque sí se ve mucha diferencia cuando ponemos esto así que ahorita me voy a poner por detrás de la cámara les voy a mostrar cómo se ven paredes y les voy a mostrar dónde voy a hacer las uniones así que no no se no se no se vayan a agüitar porque no dura mucho ¿sale? entonces déjenme volteo y ahorita les digo cómo está ok mis amigos miren nos vamos a seguir aquí de largo no le vamos a cortar aquí si se pueden fijar así se ve una pared pelona ok se ve así completamente ¿sí me entienden? aquí esta parte que ven blanca es porque ya los que pintaron este apartamento este saben más o menos la medida ahorita les voy a mostrar los materiales para que los vean y cómo se va a instalar esto es muy rápido ¿me entiendes? este entonces ahorita van a ver el el motivo por el cual les digo que se mira yo sé que a veces no tenemos suficiente presupuesto para hacer ese tipo como de de lujitos pero pues si tú cuentas con un poco de feria yo te recomiendo que lo hagas porque se ve bastante bien ¿sale? así que así se ve la pared pelona nada más pintura y carpeta nueva esa se la acabo de poner apenas se la acabo de poner hoy así que ahora vamos con los detalles ¿sale? bueno esto es el co-base aquí ahora vamos a hacerlos aquí están las uniones como pueden ver miren yo pongo esto cuando estiro la carpeta cuando estoy estirando la carpeta lo pongo para que no se afloje para que quede estirada para cuando voy a hacer mi unión miren aquí está mi unión ¿sale? si pueden ver ni se notaba ya aquí ya la corté ahorita les voy a mostrar también cómo lo pueden hacer de una forma fácil porque he visto mucho mucha onda macabra de que no no quieren decir supuestamente los secretos y que quién sabe que hay mucho 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 drama para una cosa tan sencilla ¿sale? así que conmigo no van a no van a ver eso conmigo yo les digo lo que es y ya ok aquí lo mismo miren estos cuando cuando estás estirando le pones tres clavos y ahora sí estiras para que para que puedas estirar para allá mira pero ya sale y aquí está este es el que les voy a mostrar cómo se hacen aquí si pueden ver la carpeta está está larga o sea no le he cortado para hacer la unión este y así está el asunto muchachos miren aquí está ¿sale? otra pared pelona y van a ver la diferencia de ya cuando está instalado este pero bueno así que le seguimos ¿ven? ok les voy a mostrar los materiales del 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 cubase nada más miren este este que tenemos aquí es el cubase ¿sale? es una tira de plástico lo interesante de esto amigos es el color ¿se me entiende? es el color déjenme le paso la cámara al camarógrafo y para mostrarles todo el material aguanten el corte muy bien miren este es el cubase si pueden ahorita 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 que lo voy instalando ahí está déjenme les muestro espérenme tantito ese es el cubase y este este es el pegamento que utilizo para para pegarlo en la pared ¿sale? aguanten espérenme tantito normalmente hay de muchas marcas ¿me entienden? yo cada que que voy a hacer un cada que voy a pegar cobase yo le pido a la persona que me está despachando a mi sortidor al que al que me vende que me dé el glue que es para o el pegamento que es especialmente para este tipo de material como quiera si se fijan va cambiando ¿me entienden? pero ellos te lo recomiendan ellos te dicen sabes que este es el adecuado y este le pongo ya cualquier cosa que pase yo les aviento la bronca a ellos ¿sale? así que este es el material o el pegamento este es el cobase en este caso es este el dark brown o café oscuro pero les voy a mostrar una parte aquí como va a ir ¿sale? les voy a mostrar una parte y después le corto ya que les muestro la parte para que vean como se va haciendo le voy a cortar y nos vamos a ir con las uniones de la carpeta ¿sale? para que esto sea rápido no se aburran tanto y espero que este les ayude este video ¿sale? yo todo el contenido que subo es para que les ayude trato de ayudar y trato de contribuir con mi grano de arena así que a lo que a lo que vamos aguantenme entonces muy bien mis amigos miren ahorita les voy a mostrar aquí en la esquina ahorita lo único que voy a hacer es extender todo el pulgris alrededor me lo voy a pegar ¿sale? así es más rápido te quitas de brocas ahorita les muestro los cortes como van para no hacernos bolas cuando ya estemos pegando ¿sale? ok bueno venimos aquí luego acuérdense aquí tienes una bajota aquí aquí es esquina si se pueden fijar aquí hice una pequeña rebaja con la navaja aquí ok para que este se ponga más flexible muchas veces hay otros compañeros que ya utilizan otro sistema o sea eso es lo que le digo esto es lo básico cuando ya son profesionales o cuando trabajamos ya de esto para lo hacemos de muchas formas pero no son reglas amigos son formas son tips para que ustedes lo puedan hacer como ustedes se acomoden así es como a mi me funciona así es como yo lo hago dijo a lo mejor habrá unos que van a decir no pero el chiste es como se acomodan ustedes ¿sale? así que ya le sacamos aquí para que sea flexible otros utilizan calentones de esos eléctricos pero a mi me funciona así más rápido distribuimos el pegamento ¿sale? aquí le vamos echando hay en algunas tiendas donde venden este tipo de material venden una punta especial para esto que avienta como pulas líneas ¿sale? pero como a mi yo soy un poco codo no quiero comprar esa parte lo puse el bicho a mano funciona igual como quiera ok si tú se lo vas a hacer a alguien como por ejemplo yo en mi caso que voy a cobrar por esto ok yo ok yo a eso me dedico pero si tú se lo vas a hacer a alguien esto se cobra 3 dólares incluyendo el material y el pegamento 3 dólares por pie lineal ¿sale? este pero yo te aclaro de una vez desde ahorita que aquí en Estados Unidos tienes que tener licencia para hacerlo ¿sale? así que es nada más una recomendación yo dijo yo no yo no digo nada yo no veo nada ¿sale? nada más es eso ok aquí donde está la hendidura donde pusimos la esquina aquí se pega y empezamos a pegar ¿sale? en dado caso que tengan algún problema en esta esquina por eso traigo mis clampas en caso de no es necesario si se queda si se queda pues ustedes deben ¿sale? así que vienen para acá bien 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 Que bonito Se va viendo la diferencia amigos Eso es lo chido de esto Miren Ahorita quiero que se arrime la cámara para acá Ok En esta esquina Nos vamos a arrimar Hasta el pie de la pared Vamos a marcar Esta pared, no esta Esta pared, porque si la marcas en esta Quedas corto Así que cortas ahí Ahí es tu marca Aquí está su marca Aquí está No se mira muy porque ya Cortas Este corte que se hace es para que se doble bien Por completo Hacemos un corte 45 aquí Y listo Para que quede exactamente Ahorita les voy a mostrar que le ponga el pegamento Para que vean como Como queda bien pegadita A la pared Sale Esto amigos Esto que le estoy haciendo aquí Esto que ven aquí Esto es para que no se vea El cobase Yo he visto Dijo no critico a nadie A mi Eso no me interesa Pero lo he visto Y para que no cometan ese error Que el cobase se ve Redondo En vez de estar en la esquina Lo redondean Y le echan caquín Para tapar el Miren Así tiene que llegarles hasta aquí Lo pegan Lo bajan Miren que bonita queda la esquina ¿Sale? Queda una esquina Perfecta Ahí está su esquina No queda redondo Ahorita les voy a explicar Cómo es que les estoy diciendo A veces puedes ver El cobase Que queda así Miren Tratan de que Así queda Redondo Y pues la neta No se ve No se ve nada chido eso En cambio así Se corte 45 Y queda Una esquina perfecta ¿Vale? Les dije que se van a hacer Profesionales aquí No me la creían Bueno Seguimos con esto Muy bien Cuando van a pegar la pared Púchenla para allá Para que no se venga a su esquina No se recurra nada ¿Sale? Bien 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 Muy bien Volvemos a donde mismo Me arrimo Nido 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 Esta es mi pared guía Aquí señalo Corto Corte 45 Y está lista Lo que pasa amigos Que si hace esto También yo he visto En otras partes Que lo cortan por completo Y yo no No es necesario La verdad no es necesario Bien 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 Esp presenting Bien J Bien Bien Esta es una Es una muy bien las arrimamos y pegamos las arrimadas 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 Muy bien, aquí llegamos al tope del sliding door, aquí tratan de mantenerlo más derecho y aquí mismo con esta, esta es nuestra base, sale, miren, ahorita le echamos luz Así es como se ve, sale, y así nos queda, el uno Ustedes mismos van a poder ir buscando su forma de hacerlo poco a poco Ahorita lo ven que a lo mejor es un poco rápido, pero en cuanto le agarran la onda es muy sencillo La verdad es muy sencillo, y lo más importante amigos, pueden ver la diferencia del contraste de como se ve Un pequeño simple pedazo de plástico café, hace una gran diferencia en la vista de un apartamento Así que, cualquier pregunta, cualquier sugerencia amigos, aquí estamos para servirles Muy bien amigos, ahorita dejé por la pasta del cobase, vamos con la segunda parte como se los prometí Aquí tenemos esta parte, estos son los materiales, miren Este es el tape para unión de carpetas, este es uno de los mejorcitos que hay Hay diferentes, hay unos que se trabajan con plancha caliente y otros que se trabajan con plancha fría ¿Sale? Yo utilizo la vieja escuela, yo también ya estoy ruso, pero bueno, ahí está Vamos La estrellita yo le digo, su navaja, su pala y su plancha, es todo, ¿ok? A ver, normalmente a veces veo unos choronones que avientan en algunas partes, no les voy a decir dónde Pero, te dicen, no, que se tiene que cortar y hacerle Y ahorita, ahorita lo van a ver en corto aquí en directo Para que vean que no es tanto chorro, que nada más es A veces, a veces nos pasamos de egoístas y no queremos decir ni madre, pero bueno, ahí les va Aquí tenemos la carpeta, sin trucos, ¿ok? La pasamos, ahí está Es todo Su navaja viene afilada y se vienen aquí, marcan Si pueden ver, yo le tallo Es para abrir los pelos Para abrir los pelos de la carpeta, ¿ok? Y seguir la guía que tiene este lado, este lado, este lado ya lo corté, ¿vale? Así que Ojo Así es como yo lo hago Yo lo hago A mí me funciona Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran Yo nada más les estoy dando el tip Para que después no nos vayamos a desangrar Y vengan Bueno Ya que tenemos marcada Nos vamos por el otro lado Ya nada más seguimos la pura línea Sale, muchachos Por así Arrimamos Ahí está Ok Ponemos nuestro tape Este tape parece, parece que se llama A ver Si, si se llama así Este tape es un XK50 ¿Ok? Vale Parece que vale 17 dólares Pero es muy bueno, la verdad Es uno de los mejorcitos Estos aguantan la vara macizo Ahí les va ¿Ok? Muy bien Si pueden fijarse Yo tengo mi plancha En el número 4 Porque a mí me gusta que más rápido ¿Ok? Tú no tienes práctica Ponla un poco más abajo En el 3 ¿Entiendes? Pero aquí en el 4 es lo más caliente Y aquí es para De volada ¿Sale? Entonces Hacemos la plancha Alineamos la carpeta Nos preparamos con La estrellita esta Y tu pala ¿Sale? Y ahí va Y empezamos a quemar Ok Como la carpeta Cuando la cortamos Al principio Queda alineada Ahí está La detenemos tantito aquí Pero quemamos esta parte Listo Listo Como damos Le damos Le damos con este Para que agarre Todo lo ancho Del tape O de la cinta ¡Uuuh! Ya damos Lo único que tenemos Que cortar es esto Estos pequeños pelillos Con unas tijeras Se cortan Y ya está ¿Vale? Bueno Esto es Todo lo que Lo que Básicamente es la unión Déjenme Me voy para el otro lado Déjenme Les muestro La otra Para que vean también Vamos a hacer otro aquí Miren Antes de que se me pase Se me borre el cassette Si alcanzan Si alcanzan a ver La raya roja Que está aquí En medio Del tape Si pueden verlo aquí Esta raya Toda esta raya Ahí es donde debe Debe ir Su carpeta ¿Ok? Ahí deben Debe ir las dos En esta raya Esta es la parte Más gruesa Que tiene De pegamento Así que cuando Lo vamos deshaciendo Esto está bastante Para que estas Estas dos No se safen ¿Sale? Es nada más Es un detalle Este ¿Ok? Muy bien Hacemos el mismo procedimiento Que ya Ya cuando Ya cuando esto se seca Entonces ya quitamos Estos clavos Pero hasta que se seque ¿Sale? Porque cuando Cuando removemos Los clavos De aquí La carpeta Tiende a Estirarse A lo que daba Porque le dimos Con el power stretcher ¿Sale? Ahí les va Así que Empezamos ¿Sale? ¡Sale? ¡Sale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo amigos. Estas son las uniones. Pueden chequearla. Todos te dicen que no se note. No se nota nada. Aquí está. Dejamos que se enfríe. Y es el secreto de las uniones de la carpeta amigos. Así este procedimiento es lo mismo para cuando haces una carpeta grande. Cuando le vas a hacer un corte demasiado largo. Hay herramientas especiales para hacerlo rápido. Más rápido y más exacto. Esto es para quitarnos el estar metiendo la herramienta que les digo. Pero básicamente es todo. Bueno amigos. Pues este video como se los dije. Les dije que iba a ser un poco corto. De verdad, de verdad. Que me da mucho gusto saludarlos a todos. Y no voy a cansar de agradecerles su presencia en el canal. Este. Y pues. Espero que me acompañen en el siguiente video. ¿Sale? Cuídense mucho. Cuidemos a los demás que nada nos cuesta. ¿Sale? ¿Sale? Ahí cuando hicimos las uniones. Ahí está. Trabajo terminado. Miren. Así se ve la otra. Sale. Así que. Así ya se ve el trabajo ya cuando. Cuando ya está terminado. ¿Ok? La la. Ella. La. María. El. Lo. La. 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 Gracias por ver el video.